Imágenes del Uruguay Imágenes del Uruguay nació hace ya algún tiempo, cuya idea fue la de poner al alcance del público las reproducciones de mis originales. Hoy, con las nuevas posibilidades tecnológicas, hemos emprendido otro proyecto experimental, naciendo así esta exposición virtual y viajera, la que llevará con una frecuencia a determinar a su casa y sin costos, pinturas, obras digitales, fotografías digitalizadas, todos productos de la búsqueda constante en el campo artístico. Con exposición virtual y viajera, que ustedes verán sin moverse de su casa, ponemos en funcionamiento esa loca idea de la difusión masiva del arte. Rubén Galuso, mayo del año 2000. Este fue el primer correo que envié con el proyecto de la muestra virtual y viajera, que nació ante la necesidad de poder mostrar, de alguna manera, sin mayores costos, mi trabajo a todos los amigos o quienes les interesara verlo. Hola, queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el día, el lugar y la hora en la que estén viendo este video. Como ya había anunciado en algunos otros, estaba diciendo que este 2000 era el año de los 22 años. Mayo del año 2000, como recién lo dije en el inicio de este video, fue cuando decidí crear por primera vez la muestra virtual y viajera. En aquella época existía solamente el correo electrónico, no así la internet, o quienes la tenían, tenían que pagar un precio muy caro y era muy dificultosa trabajar en ella. Por lo menos el correo electrónico fue el primer proceso que tuvimos al alcance en estos medios digitales. Un programa fantástico que nos permitía estar comunicados por primera vez con un costo bajísimo. Y ahí fue que decido hacer estas imágenes, las cuales yo enviaba a 22 direcciones de correo electrónico en aquel momento. Cuando a los 3 o 4 años llegué a las 100 direcciones, yo estaba contentísimo y me parecía que era un triunfo increíble. Hoy, con los medios modernos, con el internet de alta velocidad, con las redes sociales, tenemos una audiencia que hubiera sido impensada en aquellas épocas. Bueno, como les dije, este fue, es el año, de los 22 años de este proyecto, 22 años que estoy con esta locura de difundir el arte, de seguir trabajando en él, y con muchas ganas de seguir haciendo cosas y cada vez más proyectos. Después, aquel modestísimo comienzo de las imágenes enviadas por correo electrónico, luego se convirtió en un primer blog que pude armar y tener que me dio muchísimas satisfacciones, que fue la muestra virtual y viajera blogspot.com. Muchos años después, habiendo ya llegado a una cantidad de visitas bastante grande, decidí armar otro que se llamó Ruben Galuso WordPress.com o Ruben Galuso WordPress, no me acuerdo bien, duró poco, no tuvo tanta vida en este medio digital, y ambos proyectos ya fueron cancelados, los porré completamente, porque veía que había otros caminos que se iban creando en la medida que todo va cambiando, evolucionando y modificándose. Es así que, desde hace unos pocos años, ya tengo mi canal de YouTube, que es donde ustedes están viendo este video, y el que me entusiasma mucho, y el que le dedico menos tiempo del que quisiera, porque me ha dado muchísimas satisfacciones, los videos cada vez se ven más, vaya a saber en qué lugares, pero recibo muchos comentarios que me estimulan a seguir. Y este año, este mes especialmente, en el año de los 22 años sucedieron cosas que me han llenado de satisfacción. La Embajada del Uruguay nos invitó a estar a mi amigo Paulino Pereira y yo, él fue el quien escribió los cuentos de nuestro libro y yo hice los dibujos, a estar en el espacio del Uruguay en la Feria del Libro. Así que ahí estuvimos, y de amigos que nos brindaron todo su afecto, fue un lunes a las 4 de la tarde, día que creo que no olvidaremos más, cuando por primera vez en nuestras vidas, el amigo y yo pudimos tener una charla con nuestros lectores o nuestros futuros lectores. Nunca hubiéramos pensado poder estar en la Feria del Libro nosotros dos. Una amiga me decía hace un tiempo, dice, ¿vos te imaginás que algún día ibas a estar en la Feria del Libro? Y yo le contestaba, no. Era como el pibe de aquel tango que dice que con la ñata contra el vidro miraba el café desde el lado de afuera. En este caso era igual. Muchas veces fuimos a la Feria del Libro, de paseo, con Graciela, mi esposa, con amigos. Casi todos los años creo que íbamos a ver mucho y a comprar poco, porque los pesos a veces no sobraban. Sin embargo, era un placer ver toda esa cantidad de libros, literatura, personalidades que dan Chavos. Y nunca, nunca, nunca se me había pasado por la cabeza que algún día íbamos a estar nosotros dando una presentación de nuestro libro. Libro que estuvo guardado o encajonado, como digo yo, por dos años y medio después de su impresión, por la pandemia. La embajada había impreso 500 ejemplares que fueron distribuidos en su gran mayoría en escuelas, con patronismo uruguayo. Y luego el proyecto quedó estancado completamente. Ahora, no solamente hemos presentado el libro, sino que también se comenzó la venta del mismo, con bastante éxito yo diría, más allá de la preventa que hubo cuando se hizo el libro por primera vez antes de la pandemia. Pero ahora, desde la presentación hasta ahora, se han vendido unos cuantos ejemplares y se siguen vendiendo por suerte. También recibimos una propuesta que espero se concrete de parte de la embajada para estar el próximo 25 de agosto en la Escuela República Oriental de Uruguay que cumple 100 años. Es una de las escuelas de acá de Capital que tiene un patrocinio de la embajada del Uruguay. Así que, para nosotros va a ser un verdadero orgullo poder charlar a niños y jóvenes, creo que del grado de quinto año, sobre cómo hicimos el libro, cómo se escribió, cómo se dibujó, etc. Y como si eso fuera poco, los amigos del canal de YouTube de Fogón en Fogón nos hicieron un reportaje vía Zoom. El video está publicado en el canal de Fogón en Fogón y en el mío también, como ustedes ya lo habrán podido apreciar. Y para completar este mes, pude, por primera vez y otro sueño cumplido, el poder tener mi propia página web con mi dominio, el cual es www.rubengaluso.com Ahí tengo las láminas que ya muchos de ustedes conocen, las de 31 por 42 centímetros, con sus características técnicas, diferentes imágenes para elegir. las nuevas láminas en tamaño 15 por 21 centímetros, que las de una mina tarjetones, precios con envío a domicilio en cualquier parte de este territorio argentino. Varias secciones componen esta página. Una de ellas es el libro impreso, que es nuestro libro, el cual terminamos de presentar en el stand de la Embajada del Uruguay en la Feria del Libro, que se llama Bichos, Ellos y Nosotros. El título fue Invento del querido amigo Paulino Pereira y me gustó muchísimo entre los dos o tres que me había enviado y nos quedamos con ese. Hay una página o sección dentro de mi página web dedicada a ese libro, donde van a poder ver las características del mismo, precios, etcétera, etcétera. También otra sección de esta página web es el libro electrónico. Por ahora es uno solo. Todos bajo el sello de mi editorial El Carranco. Editorial que tengo, el nombre que tengo registrado, por supuesto. El libro digital nació al público en diciembre del año pasado y la verdad que se han vendido una cantidad de ejemplares que yo no había pensado que iba a llegar a tal cantidad. Les recuerdo, para los que no lo tienen presente, que es un libro totalmente digital. No sé si algún día va a ser impreso o no, pero por ahora el proyecto es hacerlo en este formato y seguir con varios más. Son algo así de 70 páginas, si mal no recuerdo. Siempre me olvido la cantidad de las páginas que tienen mis proyectos y hasta de los nombres de los mismos. Soy un caso perdido. Este tiene unas 30 ilustraciones a color, que son las pinturas que he venido realizando sobre la temática de candombe. Muchos textos de cuyos autores figura su derecho como autor, el libro de que fueron extraídos y algunos otros textos escritos por mí. Este libro se vende a través de la web. Entrego por el precio de 700 pesos, que es el precio en este momento, tres ejemplares, cada uno de ellos en su tercera página. Va firmado de puño y letra y dedicado a la persona que lo compra y a las otras dos personas que este comprador quiera regalar el libro. Otra sección que le he agregado a la página web se llama Ilustraciones de los bichos, que es donde están las postales que tengo realizadas en papel ilustración de 300 gramos también, en tamaño 10 por 15 centímetros, de los animalitos que integran el libro ya mencionado. Estas reproducciones en tamaño postal van en un sobre de 8 unidades cada sobre. Una nueva sección que acabo de agregar hace un par de días se llama Tienda o Mi Tienda, donde iré poniendo mes a mes o cada dos meses diferentes ofertas de mis trabajos en reproducciones o inclusive originales de mis pinturas. Bueno, queridos amigos, para ir dando el final a este video en el cual quería comentarles todas estas novedades, en realidad prácticamente ninguna planeada, pero que fueron un hermosísimo regalo de cumpleaños, ahora yo les quería proponer lo siguiente. Todos los que cumpleaños reciben un regalo de sus amigos o conocidos. En este caso les voy a sugerir cuál puede ser el mejor cumpleaños para la muestra virtual y viajera y no se vayan, que no les voy a pedir dinero. No, es algo mucho, pero mucho más sencillo. Es apretar el botoncito que hay de acá a debajo donde dice suscribirse, no cuesta absolutamente nada y apretan al lado de la campanita. Con eso ustedes van a estar recibiendo una notificación de parte de YouTube cuando yo suba un video a mi canal. Y de paso, ese solo hecho aumenta la cantidad de visitantes que tengo y YouTube me tiene en mejor consideración para poner mi video en una escala más importante dentro de los millones y millones de videos que hay subidos a la red. Por supuesto que se agradece enormemente los comentarios que hagan también a través de YouTube o en forma personal o a través de otras redes como ustedes quieran. Pero lo lindo es para las personas que visitan un canal ver los comentarios que le hacen los seguidores. Si lo hacen por otras redes no lo pueden ver. Bueno, nada más por ahora. Será hasta el próximo video que espero no se dilate tanto. Y una vez más les digo sean felices disfruten de la vida y nos volveremos a escuchar. Chao. Gracias.